Hola amigos de Santa Cruz y el Valle de Colchagua. Mi nombre es Gabriel Marín y quiero invitarlos a conocer nuestro hostal Vida 2000. Estamos ubicados en la calle Ismael Valdés 245. Contamos con habitaciones cálidamente ambientadas, con TV cable y baño en suite. ¡Gracias! Para complementar su estadía, contamos con gimnasio, masajes, reiki, sesiones de relajación, biomagnetismo, flores de bat y esta hermosa tina de agua caliente inserta en un hermoso lugar natural. Para realizar sus reservas, nos puede encontrar en www.hostalvida2000.cl o en el teléfono 825100. ¡Les esperamos en nuestro hostal Vida 2000! ¿Problemas legales? ¿Necesita un abogado? LegalSolución es un estudio jurídico que tiene como objetivo solucionar todas sus inquietudes en materia civil, familia, laborales y policía local. Además, lo asesoramos en escrituras de constitución y modificación de sociedades, estudios de título, inscripciones conservatorias, escrituras de compraventa, herencias, posesiones efectivas y asesoría jurídica en general. Visítenos en www.legalsolucion.cl o escríbanos a info.legalsolucion.cl. Nos ubicamos en calle Ismael Valdés 245 en la ciudad de Santa Cruz. Llámenos a los celulares 8922 1306 o al 9006 6924. ¡Les esperamos en LegalSolución! Amigos, les quiero invitar al Centro Vida 2000, donde les estoy esperando con todo lo que es la medicina alternativa, con masajes, reiki, reflexología, digitopuntura. Amigos, recuerden, tenemos la pirámide que es un centro de sanación. Por supuesto, quiero decirles que les espero con el tarot, que es muy certero. Ustedes ya me conocen. Ismael Valdés 225, teléfono el 825100. Canal de Noticias Colchagua, con el auspicio de LegalSolución y Centro y Hostal Vida 2000 Presentan Vida Natural, los caminos de la vida. Hola amigos del programa Vida Natural y los Caminos de la Vida. Muy contenta de estar una vez más a través de las pantallas de CNC, ¿verdad? Con todos ustedes, especialmente con nuestro gran, digamos, director José Manuel, que nos ayuda cada mañana a estar con ustedes, pues, cada día, ¿verdad? Y con grandes invitados como tenemos en esta mañana, ¿verdad? Acá a Mana. Mariana Gabrera, que es una gran terapeuta, tanto en biomagnetismo, en masaje, y hoy, con, digamos, con un curso maravilloso en todo lo que tiene que ver con estos masajes en relación a las piedras. Yo creo que lo más importante es que ella les cuente a ustedes, saludándote a ti, Mariana, hola. Mariana, ¿cómo estás? Hola, Angélica. Bien, muy bien. Gracias. Feliz, tal como dices tú, de mostrarle a nuestros amigos y a nuestras amigas una nueva terapia que vamos, que estamos haciendo ya en el Centro Naturista Vida 2000, que son los masajes con piedras calientes. Así es. Entonces, de hecho, aquí tenemos las piedritas, ¿cierto? Para que nuestros amigos se vayan interiorizando, vayamos explicando más o menos en qué consiste y explicarles también cómo son las piedras, en qué funcionan. ¿Explicamos el tiro? Yo creo que sí. Lo más importante, Mariana, es que le contemos a nuestros amigos cómo fue que tú te enteraste de estos cursos maravillosos que estaban dando en Santiago y tú los fuiste, digamos, de alguna manera, recibiendo como para poder entregarlos acá en el Centro Vida 2000. Sí, lo que pasa es que uno, como terapeuta, uno siempre está estudiando, siempre está averiguando, siempre estamos aprendiendo. Entonces, como yo llevo ya tantos años con el tema del masaje, el masaje de relajación, el masaje descontracturante, quise innovar aquí en Santa Cruz y traer una nueva terapia que es dentro de los masajes, pero que se realiza con piedras calientes, que son estas piedras, que son piedras volcánicas, que son especiales porque contienen la energía de todo lo que tiene que ver con la tierra, toda la energía que nos traspasa la tierra, nosotros la llevamos ahora a nuestro cuerpo. Estas piedras se calientan a una temperatura adecuada, por eso se llama piedras calientes, se calientan a una temperatura adecuada y uno realiza el masaje con estas piedras. Estas piedras también se localizan en diferentes partes del cuerpo, ¿cierto? Para transmitir la energía, se localizan también de forma como van los chakras en nuestro cuerpo y a la vez nos ayuda especialmente para la relajación. Segundo, para nivelar la energía en nuestro cuerpo por la energía que traspasa la piedra. Tercero, es súper, súper importante también que aparte de un tema de relajación, también nos ayuda a los dolores crónicos. A los dolores crónicos como por ejemplo el dolor muscular, el dolor de hueso que se da mucho en la gente que tiene artrosis, que tiene artritis, que tiene fibromialgia, que es una enfermedad relativamente nueva, pero que está apareciendo mucho, que se da mucho ahora en muchas personas, que es con el dolor muy fuerte de huesos. Me parece súper interesante. Aquí me gustaría hacer como un paréntesis porque yo he recibido mucha gente con este tipo de enfermedad. Y creo que, como decíamos antes que empezara el programa, es tan, digamos, interesante que la gente de alguna manera esté buscando lo alternativo, que esté buscando, digamos, la forma natural de cómo aliviar esos dolores. Y creo que este tratamiento que tú, digamos, lo traes acá al Centro Vida 2000 para entregarlo, es algo que va a ser, digamos, muy, muy importante que usted, señora, usted, señor, que tiene realmente problemas a la parte ósea, que tiene problemas de dolores en el cuerpo, se dé el tiempecito y venga a conocer el beneficio de estas piedras maravillosas. Pues yo me estoy dando cuenta de algo. Mira, estas piedras tienen diferentes, digamos, formas. Sí. Y me gustaría que tú les expliques a nuestros amigos por qué son de diferentes formas. Sí, porque se ubican en formas, exacto, se ubican en formas diferentes en el cuerpo. Por ejemplo, estas se colocan en la columna. Ahora explicar también a nuestros amigos que son piedras biseladas, que son piedras trabajadas, especialmente para hacer un masaje. No es que vayan a causar daño por ningún motivo. Aparte de que el masaje siempre se hace con aceites especiales, entonces estas piedras se humedecen con aceite y uno comienza a trabajar en el cuerpo. Entonces, hay piedras, hay gente que sufre mucho también de los dolores de columna. Así es, sí. Entonces, aplicarle calor con estas piedras es maravilloso. Bueno, como ustedes saben, el tema está muy interesante, pero también tenemos muchas llamadas de muchos amigos que se interesan por estar acompañándonos en el programa Vida Natural y los Caminos de la Vida. Vamos a contestar. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Enrique, de Santiago. Enrique, de Santiago. Oye, realmente, bueno, aparte de felicitarte que nos estás llamando de Santiago, quiero felicitar a nuestro canal CNC, que es el único canal que está transmitiendo hoy día por internet a través de noticiascolchagua.cl. Yo quiero invitar a todos nuestros amigos, así como tú me estás llamando ahora y nos estás acompañando directamente, para que también de alguna manera nos puedan llamar al teléfono al 722-825100. Nos pueden llamar de Santiago y de todas partes del mundo. Aquí estamos respondiendo a todas sus inquietudes. Me gustaría que tú, Enrique, hagas la consulta con respecto al tarot. ¿Cuál es tu inquietud? Bueno, señora Lística, mi consulta es referida a un problema sentimental, un problema que tengo yo en la relación. Ya. Y un problema, una duda que tengo actualmente frente a la relación futura, a la relación. Ya. Bueno, vamos a ver inmediatamente, voy a pedirle a Mariana, que me está acompañando, nuestra gran terapeuta del Centro Vida 2000, para poder responder a tus inquietudes. A ver, ¿cuántas cartas? Tres cartitas, tres cartitas para Enrique, que nos está acompañando directamente desde Santiago, llamando al programa Vida Natural y los Caminos de la Vida. Mira, la verdad de las cosas, que aquí voy a mostrar las cartas yo para que tú puedas verlas. Aquí te sale a ti la resurrección, el mago y el asfixiado, ¿ya? Estas cartas, digamos, de alguna manera dicen que realmente tú estás pasando por un momento muy difícil, donde te sientes como muy angustiado, te sientes muy deprimido y muy, digamos, con mucha desilusión con respecto a tu pareja. O sea, ¿es así o no es así? Exacto. Hace un par de semanas, yo creo que ya hace aproximadamente un mes, que he estado con esos problemas de angustia, esos problemas de esos cuadros de ansiedad. Ya. Dice que tú tienes que tener mucha fe, porque lamentablemente aquí tú pasas a un cambio bastante profundo en el futuro con respecto a esta relación. Mira, hay amor. No es que no haya amor. Pero lo que sí hay, hay, digamos, una situación, la resurrección habla de un cambio, una vida nueva. Eso quiere decir que tú tienes que tener mucho cuidado, porque él es muy inestable. Él tiene y siente amor, digamos, por ti, pero la verdad las cosas es que de alguna manera esta persona está también, digamos, con muchas inestabilidades emocionales, materiales y espirituales. Y dice que el mago dice que tienes que tener mucho cuidado en no ser muy confiado, porque la verdad es que ustedes no van a terminar. Ustedes siguen con la relación, superan los problemas, pero tú, digamos, lo que tienes que hacer es tener cierto, como vuelvo a repetirte, cuidado en las cosas que tú puedas confiar en él. Ya, entonces, la verdad es que yo te pido de que tú, de alguna manera, si algún día tú te puedes acercar acá al Centro Vida 2000 y estar con nosotros de forma más directa, porque necesitas como bastante orientación con respecto a esta relación que va a continuar. Esto no se pierde. Ya, o sea, tú no vas a tomar la determinación de que esto se pierda. Ya, sino que simplemente tú vas a actuar a partir de ahora con mucho, con mucho cuidado y con mucho tiro con respecto a tu relación. Eso es todo. Ya. Y, pero, en general, disculpe, ¿y en cuanto a los problemas, por ejemplo, actualmente de dinero? De dinero. Vamos a ver al tiro. Si tienen solución o no tienen solución. ¿Tres también? Tres. ¿Tres? Ay, 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 ay. Mira, la verdad es que tienen solución, pero va a ser muy, muy lento. O sea, tú vas a tener que tener mucho cuidado en no, digamos, exigirle mucho, porque no van a tener mucho, o sea, no tienen mucho como responder en este momento a la parte, a la parte de dinero. ¿Ya? Pero sí dice que, de alguna manera, sí, él está dispuesto a solucionar el problema. Así que ten fe. ¿Ya? Ya. Ya, porque dice que vas a tener una buena respuesta. Mira, las cartas te dicen que sí. Pero tienes que tener paciencia. Va a ser de a poco. ¿Estamos? Yo se debo confiar. Tienes que confiar y van a seguir. Y la verdad es que en este minuto salen como muy buenas las cartas con respecto a las tomas de decisiones, ya sea de dinero, material, o espiritual, o emocional. ¿Ya? Ya. Salen buenas tus cartas. Valió la pena que me llamaras de Santiago. Te agradezco mucho, Enrique, que tú nos estás acompañando directamente de allá. Y un saludo cariñoso para ti. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así es, amigos. En la primera parte ya ustedes ven, el programa está llegando a muchas partes de Chile. Y por supuesto, esto es muy gratificante, que nos estamos dando un trabajo de estar con ustedes una vez por semana, para estar, ojalá, todos los días, ¿verdad? A través de CNC. Y ustedes saben, si algún problema tienen, solamente les basta llamar por teléfono al 722-8251-000 el día miércoles, el día miércoles en la mañana a esta hora. Ya más o menos. Creo que tenemos otra llamada más. Sí, qué maravilla. ¿Podemos contestar, señor director? Vamos a contestar. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Hola, tía Angélica, se habla con Laura. Laurita, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿de dónde me estás llamando? Bien, quería felicitarla primero por el programa. Ya. Le ayuda mucho. Y a la vez quería pedirle ayuda. A ver, cuénteme, a ver, gracias primero que nada por felicitarnos por el programa. ¿Y cuál es tu duda? Ay, que quería que me avientas en un nuevo proyecto que tengo. Si voy o no voy. Ya, vamos a ver inmediatamente el nuevo proyecto que tiene Laurita, ¿no? Sí. Laura es la que... Sí, Laura. Laura no está llamando, entonces feliz. Se llama de la Patagua. Mira qué amorosa de la Patagua. Qué cosa más linda. Eres muy amorosa. Gracias por llamar. Gracias por acompañarnos. Mira, en esta decisión, de estos cambios que tú tienes, aparece un varón. Aparece un gran emperador que de alguna forma te está dando mucha fuerza para la toma de decisión que tienes que, digamos, decidir de hacer o no hacer algunas cosas con respecto al futuro. Ya. Dice que tienes una estrella que te favorece. Eres una persona que tiene mucha suerte, que de alguna manera siempre estás haciendo cosas y yo te felicito porque eres muy ingeniosa y muy inteligente. Dice que no lo pienses mucho, ya, porque la verdad es que tú estás canalizada al triunfo y eso va a hacer que tú realmente logres lo que tanto estás, digamos, deseando y anhelando para tu vida personal, emocional y material. ¿Estamos? Gracias. O sea, me arriesgo, 100%. Gracias por tu ayuda. Ay, que eres amorosa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti también por acompañarnos, Laurita. Un beso grande, cariñoso. Y, bueno, ¿qué les puedo decir? Estábamos recién comentando que muy feliz de poder estar con todos ustedes, responder a todas las inquietudes de ustedes. Y gracias, Laurita. Gracias, Enrique, que nos acompañan en la primera parte de Vida Natural y los Caminos de la Vida. Yo creo que podemos ir a una pausa comercial y ya volvemos. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía. Hola, amigos de Santa Cruz y el Valle de Colchagua. Mi nombre es Gabriel Marín y quiero invitarlos a conocer nuestro hostal Vida 2000. Estamos ubicados en la calle Ismael Valdés 245. Contamos con habitaciones cálidamente ambientadas, con telecable y baño en suite. ¡Gracias! Para complementar su estadía, contamos con gimnasio, masajes, reiki, sesiones de relajación, biomagnetismo, flores de bat y esta hermosa tina de agua caliente inserta en un hermoso lugar natural. Para realizar sus reservas, nos pueden encontrar en www.hostalvida2000.cl o en el teléfono 825100. ¡Les esperamos en nuestro hostal Vida 2000! ¿Problemas legales? ¿Necesita un abogado? LegalSolución es un estudio jurídico que tiene como objetivo solucionar todas sus inquietudes en materia civil, familia, laborales y policía local. Además, lo asesoramos en escrituras de constitución y modificación de sociedades, estudios de título, inscripciones conservatorias, escrituras de compraventa, herencias, posesiones efectivas y asesoría jurídica en general. Visítenos en www.legalsolucion.cl o escríbanos a info.legalsolucion.cl. Nos ubicamos en calle Ismael Valdés 245 en la ciudad de Santa Cruz. Llámenos a los celulares 8922 1306 o al 9006 6924. ¡Les esperamos en LegalSolución! LegalSolución y Centro y Hostal Vida 2000 Ya estamos de vuelta con Angélica Espinosa en Vida Natural Los Caminos de la Vida Amigos, en la segunda parte ya están llamando al programa Vida Natural y los Caminos de la Vida. Vamos a responder inmediatamente. Aló Aló Aló, sí. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Adelia, de acá en Santa Cruz. Ah, mire que bien. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos en el programa Vida Natural y los Caminos de la Vida. ¿Cuál sería la inquietud suya, mi niña amiga? Mire, que yo tengo una hija que está estudiando odontología en Talca y tiene una prueba hoy día de patología. Quería saber cómo le va a ir. Ya, vamos a ver inmediatamente cómo le va a ir a su hija que es tan inteligente y la felicito, amiga, porque si tiene una hija estudiando odontología, me imagino lo orgullosa que debe de sentirse y la felicito de todo corazón diciéndole que, mire, la verdad de las cosas, que no tenga miedo a las pérdidas con respecto a los rendimientos de la niña. Porque aquí dice que el carro está girando favorablemente. Es una prueba bastante difícil. La niña sale en el centro de las cartas acá. Ella es una emperatriz. Es una niña inteligente. Es una niña que todo lo que ella quiere en la vida lo va a lograr. Porque tiene una estrella favorable que la protege mucho, mucho. Y dice que también todas las puertas están abiertas para que la carrera de ella sea, digamos, sin ningún problema y se pueda ella sentir segura de que va a lograr salir adelante. En la prueba que ella está en este momento teniendo, o que hoy día, verdad, usted me pregunta, que dice que si le va a ir bien, dígale que esté tranquila porque ella simplemente, con todo su conocimiento, es difícil la prueba. No es una prueba fácil. Se ve como una prueba complicada. Pero le va a ir muy, muy bien. Señora Adelia, yo la felicito una vez más por su hija. La felicito por la inteligencia. La felicito por la buena estrella que tiene esta niñita por la cual usted me está llamando. Ustedes son realmente una familia maravillosa. Y realmente un beso muy grande para todos ustedes. Gracias una vez más por estar con nosotros. También yo quería felicitarla por su programa. Yo soy una fiel auditora. Oh, qué amorosa. Gracias. Sí, yo y mi hija también. Nuestra chiquitita siempre la vemos. Nos bajamos por internet su programa. Muy bueno. Excelente. Muchas gracias, señora Adelia. Que Dios la bendiga. Me emocionan sus palabras. Y la verdad es que, digamos, estoy muy contenta con este programa donde estoy llegando a mucha gente y respondiendo a todas sus necesidades. Muchas gracias y que tenga un lindo día. Que Dios la bendiga. Gracias. Muchas gracias. Feliz. Feliz de poder estar respondiendo a las inquietudes. Y qué rico. Lo siento, sí, porque interrumpimos tu exposición. Pero creo que... Está bien. Si uno se da cuenta también y la gente a través del programa se da cuenta de cómo nos quieren, cómo les gusta el programa, cómo te quieren a ti. Y eso va en un tema de los años que uno lleva trabajando, de que la conocen lo profesional que somos. Entonces, no, yo también te felicito y me alegro mucho. Sí, en realidad estamos muy felices. Yo creo que estamos con el tiempo como justo para ir a una pausa comercial y ya volvemos. Muy felices. Hola amigos de Santa Cruz y el Valle de Colchagua. Mi nombre es Gabriel Marín y quiero invitarlos a conocer nuestro hostal Vida 2000. Estamos ubicados en la calle Ismael Valdés 245. Contamos con habitaciones cálidamente ambientadas, con TV Cable y Baño en Suite. Gracias. 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 Para complementar su estadía, contamos con gimnasio, masajes, reiki, sesiones de relajación, biomagnetismo, flores de vaca y esta hermosa tina de agua caliente inserta en un hermoso lugar natural. Para realizar sus reservas, nos puede encontrar en www.hostalvida2000.cl o en el teléfono 825100. Les esperamos en nuestro hostal Vida 2000. ¿Problemas legales? ¿Necesita un abogado? LegalSolución es un estudio jurídico que tiene como objetivo solucionar todas sus inquietudes en materia civil, familia, laborales y policía local. Además, lo asesoramos en escrituras de constitución y modificación de sociedades, estudios de título, inscripciones conservatorias, escrituras de compraventa, herencias, posesiones efectivas y asesoría jurídica en general. Visítenos en www.legalsolucion.cl o escríbanos a info.legalsolucion.cl. Nos ubicamos en calle Ismael Valdés 245 en la ciudad de Santa Cruz. Llámenos a los celulares 8922 1306 o al 9006 6924. Les esperamos en LegalSolución. LegalSolución y Centro y Hostal Vida 2000. Ya estamos de vuelta con Angélica Espinosa en Vida Natural, los caminos de la vida. Amigos, muy contentos, muy contentas, muy felices de poder estar en la tercera parte del programa Vida Natural y los caminos de la vida. Junto a ustedes, junto a toda la gente que nos está viendo, especialmente un saludo muy cariñoso a la gente que nos ve a través de internet. Ya, porque como dije de un principio, CNC es el único canal con el cual podemos llegar hasta ustedes, hasta las casas de ustedes en distintas partes del mundo. Y eso me hace muy feliz porque CNC, noticiascolchagua.cl. No se te olvide, no se te olvide, a ustedes un saludo muy cariñoso a los que nos ven a través de YouTube. Y quiero también aprovechar ahora, en los minutitos que nos quedan, que el tiempo se nos va volando. Quiero aprovechar de decirte, Mariana, sigamos compartiendo esta experiencia linda de lo que son las terapias con las piedras para nuestros amigos. Bueno, redondeando un poco, explicarle bien a nuestros amigos que estas piedras se calientan. Estas piedras van a una temperatura especial, ¿cierto?, que se aplican en el cuerpo, que es la idea. Y que era lo que explicábamos de antes, para la gente que tiene dolores musculares, dolores de huesos, como la fibromialgia, que tocamos el tema. Que es una enfermedad relativamente nueva, que era mucha gente la tiene, ¿cierto? Y tiene que ver con el tema de dolor de huesos, pero es un dolor tan grande que es invalidante. La gente se tiene que quedar acostada, porque los dolores son demasiado fuertes. Entonces, estas piedras que van a una temperatura especial ayudan a que pueda tener una mejor calidad de vida, ¿cierto?, de a poco, sin olvidar que es una terapia natural, ¿verdad? Entonces, les ayuda mucho a la gente que tiene fibromialgia, a la gente que tiene artritis, a la gente que tiene problemas de los dedos, porque tenemos diferentes tipos de piedras, como estas, por ejemplo, que se colocan entre medio de los dedos, que también van a una temperatura especial, se colocan entre medio de los dedos de la mano o de los pies. Ideal para la artritis. Entonces, ayuda a la gente que tiene problemas también de artritis, que se le deforman, ¿cierto?, los huesos. Entonces, explicarle a nuestras amigas que es un masaje que tiene demasiados beneficios, que es muy rico recibirlo, porque aplicar calor en el cuerpo también ayuda, sin olvidar que la gente se va relajando, se trabaja en forma especial los pies, las manos, todo lo que tenga que ver con la parte de los hombros, el cuello, todo se trabaja con las piedras. Oye, yo creo que, mira, yo he escuchado mucho, mucho de los canales grandes de Televisión de Santiago, que le están dando mucha importancia a llevar, digamos, diferentes tipos de especialistas a los programas, para hablar sobre, digamos, las consecuencias de la diabetes. Es una enfermedad que está muy de moda, está agarrando mucha, mucha fuerza entre los chilenos. Yo creo que también, para toda esa gente que tiene diabetes, para toda esa gente que está con dolencias tan grandes, cuando una diabetes no se puede, digamos, controlar mucho, vienen muchos dolores y muchas dificultades. Amigos, yo quiero contarles una experiencia a ustedes y se las quiero transmitir con todo mi corazón. Yo soy una persona que hace 15 años sufro de diabetes y la medicina alternativa me tiene como ustedes me pueden ver. Yo trabajo, digamos, durante las 24 horas del día y estoy inmensamente feliz de poder estar gozando de una armonía de mi cuerpo a través de estas terapias. Yo estoy feliz y te quiero agradecer a ti que estés interesada cada vez más, Mariana, en traer nuevas técnicas de trabajo para lo que es el Centro Vida 2000. Porque con esto mismo, de alguna manera, yo me he beneficiado y les puedo contar mi historia con un orgullo, pero bastante, bastante grande. Porque soy una persona, soy una, digamos, pequeña empresaria que empecé de a poco en Santa Cruz y que hoy día, gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, y a esta enfermedad que me acompaña tomada de la mano, pero yo la llevo con cariño. El cariño que yo le estoy dando son las terapias alternativas o complementarias. Entonces, la verdad es que quiero entregarles a ustedes este mensaje, diciéndoles, por favor, ustedes vengan y prueben ustedes acá con estas terapias. Es que a mí, ustedes pueden verme, yo estoy absolutamente, digamos, armónica en mi problema, porque no es una enfermedad. Para mí es una dificultad, pero yo les vuelvo a repetir, la llevo de la mano. Así que me gustaría mucho que tú continúes contándole a nuestros amigos, porque hoy día te estás recibiendo tú de terapeuta en las piedras, teniendo tantas terapias más en tu conocimiento. Sí, en todo caso, para redondear lo que tú estás diciendo, que hay mucha gente ahora, se da mucho el tema de que uno lleva de la mano muchas enfermedades. Así es. Entonces, la idea de nosotros como Centro Naturista es complementar los tratamientos que usted lleva. Nosotros no estamos aquí para eliminar remedios, ni para negarnos los tratamientos médicos normales. Entonces, nosotros solamente complementamos el tratamiento que usted tiene. Y eso es un valor muy, muy importante, ¿cierto? Porque por algo se llaman terapias complementarias. Así como tú reconoces que tiene la diabetes, ¿cierto? Hay gente que es insulino dependiente, hay gente que toma remedios para la depresión, hay gente que toma remedios para los temas de dolores de hueso, bueno, un sinfín de enfermedades, ¿cierto? Y nosotros complementamos los tratamientos. Y este masaje, esta terapia de masaje con piedras calientes, que lo trajimos hoy día y lo damos a conocer, aparte de las otras terapias que hace Andrea, por ejemplo, que hace Reiki. Eso es maravillosa, maravillosa. Y es increíble lo que nosotros como familia ocupamos las terapias. Tú ves que nosotros los niños, si los niños están como demasiado hiperactivos y están como de repente demasiado descontrolados, la entrevista les hace Reiki. Fíjate que yo... Yo creo que es súper importante lo que estás diciendo tú. Aquí no se suspende el tratamiento médico. No jamás. De hecho, yo me voy a Santiago a mi tratamiento. Exacto. Digamos, generalmente cada seis meses, cada siete meses, porque la doctora me dice, oiga, pero ¿qué hace usted? ¿Por qué se mantiene tan bien? Entonces yo le digo, es que yo practico la medicina alternativa. Y ahí eso me está dando una calidad de vida. Y eso nos está dando a nosotros, digamos, la posibilidad de prolongar el pasar por esta vida maravillosa. Maravillosa, porque si bien es cierto, yo tuve la mala suerte, tuve la gran pena y la gran tristeza de que mi padre muriera de un coma diabético, mi hermana mayor murió a los 53 años. Entonces yo con mayor razón he viajado por diferentes partes del mundo, como lo he dicho en muchas ocasiones, buscando la alternativa mejor por una calidad de vida y por prolongar el pasar, vuelvo a repetir, por esta maravillosa historia de pasar por la vida misma que es tan linda. Y creo que es importante, Mariana, de que tú invites a todos nuestros amigos a que realmente vengan con mucha fe, con mucha disposición a recibir una terapia distinta, como es la terapia de las piedras. Caliente, que es un masaje, explícale a la gente, ¿cierto? Pero que se aplica calor en diferentes zonas del cuerpo. Así es. Ahora, sin olvidar que nosotras somos profesionales súper preparadas con Andrea y contigo, nosotras tres nos hemos preparado en todo, así como en esta nueva terapia, ¿verdad? Nos preparamos en Santiago, entonces somos personas súper idóneas y capacitadas para recomendar la terapia que más necesite usted. Por eso también agradecer la invitación a tu programa e invitar a la gente, ¿verdad? A que venga a conocernos, venga a consultarnos sin ningún problema. Nosotros los orientamos, así como también está Angélica, todos los días acá, para saber qué tipo de terapia necesita usted. Entonces nosotros somos todas las tres, Andrea, Angélica y yo, muy preparadas para trabajar acá. Así que yo también me siento feliz, yo ya voy a cumplir 10 años trabajando acá con diferentes terapias, como el biomagnetismo, las flores de Bach, los masajes en general y ahora la nueva técnica que es el masaje con piedras calientes. Gracias, Mariana, por acompañarme una vez más en el programa Vida Natural y los Caminos de la Vida. Un abrazo, pero muy, muy cariñoso a toda la gente que nos está acompañando, a toda la gente que nos está, digamos, acompañando a través de CNC, ya en noticiascolchago.cl, donde afortunadamente estamos recibiendo incluso llamados de gente que quiere saber del tarot. No se te olvide, el tarot es muy certero. Y la verdad es que yo les espero acá en Ismael Valdés 225. El teléfono, no se te olvide, el 722-8251-00. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo un próximo miércoles a esta misma hora. Con el auspicio de Legal Solución y Centro y Hostal Vida 2000, hemos presentado Vida Natural, los caminos de la vida. Son muy difíciles de andarnos, difíciles de encaminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando era chiquitín. Hola amigos de Santa Cruz y el Valle de Colchagua. Mi nombre es Gabriel Marín, y quiero invitarlos a conocer nuestro hostal Vida 2000. Estamos ubicados en la calle Ismael Valdés 245. Contamos con habitaciones cálidamente ambientadas, con telecable y baño en suite. Para complementar su estadía, contamos con gimnasio, masajes, reiki, sesiones de relajación, biomagnetismo, flores de vaca y esta hermosa tina de agua caliente inserta en un hermoso lugar natural. Para realizar sus reservas, nos puede encontrar en www.hostalvida2000.cl o en el teléfono 825100. Les esperamos en nuestro hostal Vida 2000. ¿Problemas legales? ¿Necesita un abogado? LegalSolución es un estudio jurídico que tiene como objetivo solucionar todas sus inquietudes en materia civil, familia, laborales y policía local. Además, lo asesoramos en escrituras de constitución y modificación de sociedades, estudios de título, inscripciones conservatorias, escrituras de compraventa, herencias, posesiones efectivas y asesoría jurídica en general. Visítenos en www.legalsolucion.cl o escríbanos a info.legalsolucion.cl. Nos ubicamos en calle Ismael Valdés 245 en la ciudad de Santa Cruz. Llámenos a los celulares 8922 1306 o al 9006 6924. Les esperamos en LegalSolución. Amigos, les quiero invitar al Centro Vida 2000, donde les estoy esperando con todo lo que es la medicina alternativa, con masajes, reiki, reflexología, digitopuntura. Amigos, recuerden, tenemos la pirámide que es un centro de sanación. Por supuesto, quiero decirles que les espero con el tarot, que es muy certero. Ustedes ya me conocen. Ismael Valdés 225, teléfono el 825100.